Querida familia, les voy a dar algunos tips para calmar la ansiedad. Báyate con agua calientita. Si puedes, pon a hervir una lechuga. Una lechuga, no importa si es la orejona, cualquier tipo de lechuga, la lechuga tiene propiedades que te ayudan a relajarte. Entonces, con el agua bien calientita de la lechuga, una vez que termines tu baño, te puedes enjuagar el cuerpo y eso te va a ayudar a sentirte mucho más relajada. Si puedes beberte media tacita de té, de ese té de lechuga, estaría genial, te va a ayudar a relajarte mucho. Dos, disminuye el tiempo en pantalla. La verdad está bien estar informado, pero si no sabes cómo gestionar todo lo que está pasando en tu entorno, es mejor que lo evites o que lo retires por un tiempo al menos. Tres, abraza. Si tienes una red de apoyo, úsala como soporte emocional. Puede ser una mascota, tu familia, la pareja, tus amigos. Busca hacer meditación o haz yoga nidra. Te vas a dar cuenta que eso disminuye tu ritmo cardíaco, por lo tanto te va a dar esta sensación de relajación y de bienestar. Y cuatro, que sepas que no estás solo, que tienes toda una familia, una comunidad, en la que te puedes respaldar y vamos a estar siempre para todos. Espero que estos tips te sirvan y te pediría que lo compartas con todas aquellas personas que están pasando por niveles altos de ansiedad o por mucho estrés.